Este es el Grupo de Ingeniería de Software de la Facultad de Sistemas. Yo voy a iniciar con la primera pregunta y querría saber cuál fue el mayor desafío que enfrentó al escribir este libro y cuál considera que fue su mayor logro. El mayor desafío es enfrentar el tema. Tú ves que en Panamá hay variedad de temas, pero el tema político es escaso porque el tema político trae reclamos y también peligros. Y mi mayor logro fue que antes de las elecciones yo lancé esta novela en agosto y fue crear conciencia de que no vas a votar porque el que te visitó o el que te puede nombrar, sino por el mejor para el país. Tu voz, tu voto, tu decisión. Entonces, cuando tú decides ejercer el voto a conciencia, ya yo siento que logré mi objetivo. Excelente. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, soy Mabel Ansada y estoy estudiando Ingeniería en Software. Bueno, mis dos preguntas son las siguientes. La pregunta número uno. ¿Cómo usted cree que ha influido su experiencia cultural panameña en los libros y en el estilo de usted como autora? El estilo tú lo encuentras. A medida que tú vas escribiendo, tú encuentras tu estilo. Por eso no recomiendo copiar a nadie. Trata de encontrar tu voz. Y yo pienso que todo ese conjunto de enseñanzas que tuvimos para la época de la dictadura y ese abanico de opciones políticas nos dan la cultura necesaria para poder recrear la realidad. Así que excelente pregunta. Muchísimas gracias por su tiempo. Cómo no. Encantada. Muy buenos días, autora. Señor, una de mis preguntas sería, ¿qué mensaje busca transmitir sobre la capacidad humana para superar traumas? En Roxana fue la fe inquebrantable que ella tenía y en Ramiro el amor por Roxana. Él no quería ser un ser malvado y vengativo porque él quería merecer el amor de Roxana. Y Roxana la mantuvo firme, su fe y la amistad que le encontró en el lugar menos, menos obvio, en la cárcel encuentre una persona que la protege. Así que esos dos factores. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Wilmer y me gustaría preguntarle sobre cómo surgió, cuál fue el inicio de esa idea y cómo se fue desarrollando hasta su finalización. El inicio es una trilogía que yo uno con la otra trilogía y se convierte en una saga de seis libros, pero todas tienen autonomía. Yo tenía que terminar la segunda trilogía. Cuando yo leí la novela anterior que presume inculparle a Ramiro Moreno, digo, todo el mundo que es víctima de una injusticia, se pregunta, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Hay un camino de venganza y hay un camino de justicia. La venganza te da una satisfacción instantánea. La justicia y la satisfacción permanecen y no te igualas a tu enemigo. Excelente pregunta. Buenos días, escritor. Yo quería saber, ¿cómo fue el proceso de elección para el título y la portada del libro? Yo tengo un sobrino que es diseñador gráfico. Yo le doy un resumen y en ese resumen él se hace como un universo, porque yo no me meto en la disciplina de otro. Ese es el arte gráfico. Con ese arte gráfico hace la portada. Necesitaba un modelo. Pero yo tengo un sobrino que es guapísimo. Otro modelo me cobra 500, 600 dólares. Mi sobrino cooperó con la tía. Y qué más, cuando tú ves un presidente tan guapo, tú dices, wow, ahí está como surge la portada. Muy bien. Bueno, gracias. Excelente. Buenas, mi nombre es Leandro Barrios y quería preguntarle qué tanto se basó en la realidad, en los hechos reales para crear su novela. Los hechos reales son el fundamento en el cual se sostiene la historia. La ficción viene a maquillar esa historia, porque tampoco yo voy a poner el cuello para que me lo corten. Entonces, los personajes no se reconocen y son inspirados por personajes reales. Cuando dices, el personaje se parece a tal, no voy a decir que es mera coincidencia. Es intencional. Para que la gente sepa que los electores, que los ciudadanos, los vamos a calificar y que estamos vigilantes. Excelente pregunta. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alberto Rujillo y mi pregunta va un poco de la mano con la anterior. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay algún hecho político específico que la haya inspirado o la haya llevado a redactar esta trilogía de novelas? Sí. En la última parte, una amiga la presume inculpable. No había una sola prueba. La detienen, le dan arresto domiciliario, la torturan psicológicamente. Está disfrazada con ficción para que no la reconozcan porque esto podía perjudicarme. Pero yo quería, desde la novela anterior viene ese personaje y yo quería que pagaran. Porque en mi novela, el que la hace, la paga. Porque en la novela rige un principio de karma, causa y efecto. Si tú haces algo, el buen novelista tiene que ver cómo tú la pagas. Excelente. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Samir Orna. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo usted relaciona su novela con la política actual que está pasando al país? Tiene mucha relación. Sobre todo, tienes que irte no al periodo este, sino al anterior. Desde el anterior, esto fue un cúmulo de hechos. Injusticia, persecución, el culpable pavoneándose, el inocente encarcelado. Entonces, todo eso contribuye a mi narrativa. Excelente observación. Muchas gracias. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Ian Jaén y mi pregunta sería la siguiente. Si tuvo algún tipo de bloqueo mental al hacer libro y cómo lo afrontó. No tuve bloqueo en 24 años. Ahora en 24, cumplo 24 años de mi carrera. ¿Por qué no tengo bloqueo? Porque me preparo. Yo hago las lecturas, las entrevistas, hago una estructura. Que en mi curso escribo una novela desde cero y yo explico por detalle cómo se hace. Esa es la estructura, la secuencia narrativa. Y cuando tú tienes lo que va a pasar en una secuencia, no hay bloqueo. Entonces, esa es la causa por la cual no me he bloqueado ni me pienso bloquear. Buenos días. Mi nombre es Tomina Gallén y mi pregunta para usted es. Después de escribir varias obras con temas fuertes, si acaso le ha afectado emocionalmente trabajar con temas tan intrantes y personales mientras está escribiendo una novela. No. Yo tengo un carácter muy fuerte, estructurado. Mi cuerpo es frágil porque he padecido una enfermedad desde niña. Pero mi espíritu está fortalecido. Entonces, yo logro separarme y yo soy la narradora de los hechos. Cuando hay un evento fuerte, yo entro para que el lector sienta que está ahí. En la última escena, tú te sientes ahí. Tú quieres ver qué pasa si derriban la puerta, si se suicida. Tú estás en la escena. Pero, gracias a Dios, ya después que termino la novela, fluye la energía y se van todas esas emoción. Muchas gracias. Excelente. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Javier Domingo. Mi pregunta para usted es, ¿cuánto tiempo se toma cada día, aparte, para escribir cuando está haciendo una novela? Bueno, en la época de fiebre de la creación, yo puedo escribir hasta cuatro horas. Yo tengo que poner el celular, la alarma, porque una vez comencé a la una y terminé a las siete de la noche y no me di cuenta que el tiempo había pasado. Pero yo pongo tres horas en la época de la creación. Después pongo dos horas, todos los días, menos el sábado, en la tarde y el domingo. Entonces tengo esa disciplina. Por eso que tengo tantas novelas. Gracias. Gracias. Bueno. Buenas, mi nombre es Manuel Sayed. Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué movimiento literario usted clasifica su novela? Mi novela está entre el movimiento de novelas realistas. Si tú ves, se parece mucho a la realidad. Tú a veces dices, esto pasó. Y a veces no ha pasado, pero pasará. Porque el escritor tiene la facultad de adelantarse, ser como un profeta. Estudiar los hechos y se puede pasar esto y todo el mundo, ¡guau! Pasó tal cosa. Ella lo dijo hace dos años o hace un año. Mi novela es en el género realista. Muchas gracias. Es un género político, su género político, pero el género de la novela es una novela realista. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es José Sánchez y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué mensaje o sentimiento esperaba que los lectores se llevaran a leer la novela? El primero, un voto consciente. Que a la hora de ejercer el sufragio, tú lo hagas con conciencia. No importa que te equivoques. Porque hay políticos que engañan. Pero no te dejes llevar por la palabra, sino por los hechos. ¿Qué han hecho? Cuando tú haces esa reflexión y ejerces el sufragio, ese es mi objetivo. De que tú lo hiciste a conciencia. Independientemente de todos los demás factores. Ese es. Gracias. Excelente. A usted. Buenos días. Mi nombre es Alan Portillo. Y bueno, mi pregunta es que, ¿cómo usted maneja las críticas negativas en su libro? El que te critica, constructivamente tú aprendes y yo le doy las gracias. El que hace negativo solo para destruir, yo siento que ese es un aplauso. Escondido. Motivado por la envidia y por su mediocridad. Porque hay personas que no perdonan al que sale de la fila de la mediocridad. Entonces tratan de destruirlos, para igualarlos a ellos, para no sentirse en desventaja. A esas personas yo inclino la cabeza y les digo gracias. Porque hasta la mala propaganda sirve. Porque esa no la escribe muy mal. Dice, voy a ver. Dice, a mí me gusta. Ahí está. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Diego Durán. Y mi pregunta es la siguiente. Si usted piensa que la sensación política que usted escribe en su historia se parece a la que vemos en nuestro país actualmente. Que si yo pienso que la, repíteme la pregunta. Si la situación política que usted escribe en su historia se parece a la que vemos en el país actualmente. Actualmente no. Vete dos periodos atrás. Son jóvenes, pero si se recuerdan y si no, pregúntenle a sus padres. Porque acuérdate que esa es la situación que lleva a Ramiro Moreno a aceptar la presidencia. A cambiar ese modelo de corrupción. Y mis novelas comienzan con no hay trato, agenda para el desastre, el retorno de los bárbaros, el poder desenmascada, se presume culpable y qué vamos a hacer después de lo que les hicieron. Toda esa gama es una saga política de mis 28 novelas. Muchas gracias. Bueno, excelente pregunta. Buenos días, mi nombre es Saúl Pineda y la pregunta que le quería hacer es, ¿qué relevancia usted pretendía darle a esta obra en relación con el contexto social y político actual? La primera, la toma de conciencia. La segunda, que dejemos de criticar al gobierno y que sea proactivo. Escojamos mejor. Porque el gobierno no está ahí porque los rusos o los suecos votaron por él. Votamos nosotros. Si votamos a conciencia, vamos a tener un mejor gobierno. Y si tenemos un mejor gobierno, el país progresa. Excelente reflexión. Muchas gracias. Bueno. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, si el libro terminó siendo, como usted lo ha ido a un inicio, o si hubo cambios significativos en el proceso. Bueno, hay escritores de mapa y de brújula. De mapa los que hacen una estructura. De brújula los que se dejan llevar. Yo llevo un mapa en una mano y una brújula. Hubo ciertos cambios. Hubo ciertos cambios de la estructura. Pero la base de mi novela está fundamental en una estructura previa. Pero sí con ciertos giros. Esa es pregunta de escritor. Excelente pregunta. Ok, gracias. Bueno. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es que, considerando su constante evolución como escritora, si hay algún aspecto que le gustaría pulir o perfeccionar. Siempre se puede mirar. Yo no creo en la competencia. Porque no vale la pena desgastarse. Yo creo en la superación. Cuando compites contigo mismo y trata que cada vez tu trabajo sea mejor. Eso es lo que... Si tú ves la evolución de la obra, el lector nota el esfuerzo y lo aprecia. Entonces, me encanta esa pregunta. Excelente. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo fue el proceso de idear la trama de la novela y cuánto tiempo le tomó? Bueno, el proceso, yo seguí la estructura con ciertos giros como comenté. La investigación duró como unos tres meses. Lo demás, como siete meses. Pero yo escribo todos los días. Y gente dice, diez años. En enero escribieron una hora. En febrero en los carnavales. En marzo hacía calor. En abril la Semana Santa. En mayo está lloviendo. Y escribieron tres veces al año. Así se van a demorar diez años. Yo no. Yo tengo una disciplina. Espartana. Que digo, a tal hora escribo, hasta tal hora y lo hago. Bueno, ahí está el detalle. Gracias. Pues. Buen día. Buen día. Mi pregunta es si en la novela hay algún simbolismo específico que quieras destacar. Hay dos. Que la amistad la puedes encontrar hasta en el infierno. Cuando Roxana encuentra a Sayonara. Y el otro, que el amor nos hace superarnos. Ser mejor para merecer el amor de la persona que amamos. Entonces, él hubiera podido optar por la justicia, por la venganza. Él tenía todas las herramientas para vengarse. Pero quería merecer el amor de Roxana. Ella nunca hubiera probado eso. Esos son los dos pilares. Excelente. Gracias. Bueno. Buen día. Mi nombre es Miquel Leigme. Y mi pregunta es una pregunta de escritora. Usted como escritora, ¿cuál considera que son las cualidades indispensables para alguien que aspira a ser escritor? Leer. Leer. Leer y leer impensablemente. Y en segundo, prepararte en creación literaria. La puedes hacer con libros. Yo lo hice con más de 50 libros. O tomar un curso. Pero si vas a tomar un curso, busca a alguien que tenga éxito. No vayas a buscar una persona que dice novela y no escribí novela. O una persona que publicó y nadie lo leyó. Entonces, hay esos dos caminos. Y leer incansablemente. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Javier Castillo. Y mi pregunta es, si pudiera reescribir la novela, si a usted le gustaría hacer algún cambio. Esa pregunta también es de escritor. No. Cuando yo pongo el punto final y la entrego para que sea para el editorial, yo estoy convencida que la novela está como está. Puedo corregir si encuentran un gazapo. Y hay lectores que me dicen en la página 28 porque son de esos gazagazapos. Pero la cama, no la cama. Estoy convencida que esa es la novela. Esa es la historia que yo quiero contar. Y esa también es pregunta de escritor. Aquí van a salir varios escritores. Bienvenido. Gracias. Bueno. Buenas. Mi nombre es Vian Espinosa y mi pregunta es, ¿aproximadamente a qué gobierno hace mayor referencia la novela? Bueno, al gobierno de este no, el anterior. A ciertas situaciones. Y si no, váyanse y busquen los periódicos bien. Y se darán cuenta de que ahora están saliendo los juicios de que no había elementos, no había implicación en los informes de contraloría. ¿Y por qué esa gente las detuvieron? Váyanse. Ya en esa investigación van a quedar maravillados. Porque mi novela no es coincidencia con la realidad. Recrea la realidad. Gracias. Excelente. Buenos días. Mi nombre es Alejandro Chan. Y mi pregunta hacia usted es, ¿cómo ha evolucionado su estilo de escritura a lo largo de su carrera? Bueno, sí. Esa pregunta es importante. Porque hay personas que tratan, hay personas que dicen, yo quiero escribir como Isabel Allende. o como Mario Vargas Llosa. No. Encuentra tu voz. No importa que no sea tan atractiva. En el camino vas mejorando. Pero cuando alguien te lee, aunque no vea el nombre, dice, este es el escritor Chan. Tú encontraste tu voz. Es lo más importante y lo que le consejo yo a todo el que quiere escribir. No escriban como nadie. Escriban como ustedes. Una vez a mí uno dice, ¿usted quiere escribir como García Márquez? Digo, no. Y lo admiro mucho. Quiero escribir como Rosemary Tapia. Y logré encontrar mi voz, porque las dos primeras novelas fueron autobiográficas. Una autobiográfica, otra testimonial. Ya ahí encontré mi voz desde las primeras. Muchas gracias. Son consejos para estos nuevos escritores. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es John Baradona. Mi pregunta es, ¿cómo escoge usted los nombres de sus personajes? Ah, eso es muy bueno. Ese es de escritor también. Mira, yo hago el retrato físico. Un joven alto, blanco, cabello castaño, oscuro. Cuando yo lo visualizo, aunque no lo ponga en la novela, porque hay que conocer al personaje. Cuando lo visualizo, digo, ¿cómo te llamas? El primer nombre que llega, le pongo ese nombre. Y le pregunto, ¿cuándo naciste? ¿Por qué cuándo naciste? Porque yo en mi juventud era aficionada a la astrología. Y mis personajes no se parecen entre sí. ¿Por qué un sagitario no actúa igual que un capricornio o que un escorpio? Entonces, como yo sé las características, mis personajes no se parecen. Porque hay novelas que el personaje todo es el actor. Aunque sea hombre, mujer, todos se parecen al autor. Y eso aburre al lector. Entonces, te estoy dando la clave para que cuando escribas, tus personajes sean diferentes. Listo. Muchas gracias. Excelente. Hola, buen día. Buen día. Esperando, se encuentre bien. Hola. Mi nombre es André González. Y mi pregunta es, para lo que vendría siendo todo tema relacionado al trauma y resiliencia, que hace parte fundamental de la historia, ¿hice usted algún tipo de estudio psicológico o en qué se basó para hacer estas representaciones? Mire, para que tú veas en la vida, yo tenía una comadre, una cuñada que estudió psicología. Yo comencé a leer los libros y me encantaba. Tengo una amiga que es psicóloga, que me recomienda lectura. Y yo leí todos los libros de Carl Jung. Entonces, todavía yo no... Imagínate que en una feria los pusieron a cinco dólares porque la gente no los compraba. Entonces, todavía yo no escribía. Yo dije, cuando encontré el arquetipo de Jung, eso es lo que más me ha servido a mí para formar los personajes. Yo les puedo dar después el nombre. Usted pone el arquetipo, Carl Jung. Está hasta en el internet. Y cómo él va definiendo el arquetipo del malvado, del héroe, del timador. Entonces, eso te ayuda para conformar los personajes. Entonces, todo ese bagaje cultural de psicología, además, yo estudié sobre el estrés postraumático. Porque cuando yo voy a hacer la novela, tú te das cuenta, la escritora está documentada. No se nota, porque te lo digo muy coloquialmente, pero tú sabes que conozco el tema. Y eso lo aprecia el lector. Excelente observación. También es una observación muy profunda. Bueno, Dios. Mi nombre es Abel Quiroz. Y mi pregunta es, ¿cuál considera que es el papel de la literatura en la sociedad panameña? Y cómo cree que sus libros contribuyen a este panorama? Bueno, la literatura nos ayuda a comprender la vida. Cuando tú lees una novela, tú comprendes muchas situaciones. Además, encuentras héroes. Cuando estamos tan carentes de modelos a seguir, tú encuentras los héroes en la narrativa. Tú haces comparaciones y tú dices, yo quisiera ser como este personaje. Nunca como ese malvado que hizo tanto daño. Entonces, nos enseña inclusive a prevenir errores. Porque tú dices, yo no voy a hacer esto porque mira las consecuencias. Entonces, la literatura nos ayuda a eso. Y yo sé que desde los niños, en Niña Més y Travesías Mágicas, yo voy llevando ese mensaje de esperanza que hace que la vida no sea tan alta. Excelente. Buenos días, mi nombre es Jorge Lee y mi pregunta es sobre la historia. ¿Hay alguna razón de que la historia se desarrollara en lugares específicos en Panamá? Bueno, sí, yo he ido en varias ocasiones, no más de las que yo quisiera, a las tierras altas. Y cuando yo entré en Volcán, yo sentí un nivel de energía que también está en mi novela Los Misterios del Olvido. Como todo el estrés se iba. En Boquete la misma sensación de calma y serenidad. Y si ellos estaban buscando sanar su corazón herido, ¿qué mejor lugar que ese? Y para que las personas que tengan determinado estrés postraumático, se sientan angustiados, sientan que pueden ir a un viaje, meditar, conectarse con la tierra y mejorar. Si hubo una intención. Buenas, mi nombre es María Teresa Rodríguez y mi pregunta es cómo desarrolló los personajes principales y qué quería explorar a través de ellos. El personaje se viene desde el poder de Semacara, que él era jefe de la policía. Arriesga su vida para defender al vicepresidente que después es presidente y lo traiciona. Roxana es esa mujer que ama intensamente y que nada hace que cambie sus principios. La tortura, el encarcelamiento. Entonces son personajes notables. Yo tengo en el internet, tienen que buscar los personajes inolvidables. Usted va a quedar encantado porque muchos de ustedes los veo interesados en la creación literaria. Y el personaje es lo que hace notable una novela. Tú dices, yo no me voy a olvidar de este personaje. Entonces, esa es la esencia de la novela. Configurar personajes inolvidables. Muchas gracias. Buenos días, soy Diana Alba y mi pregunta es, ¿crees que si la gran mayoría de la sociedad leyera su libro, habría un cambio significante en nuestra sociedad actualmente? Por supuesto, porque recomiéndensela a sus familiares. Recuerden que la consecuencia del voto inconsciente nos afecta a todos. El problema es que si prestan una novela mía, la pierden. Pero ustedes no tienen que verlo para que la compren. Ustedes que leen, está en el celular, está en Hotmart. Todos mis libros están en Hotmart. Y si no lo consiguen o le dicen a la profesora dónde pueden conseguirlo. Siempre lo van a poder conseguir. Porque ahora yo tengo 28 novelas y las más antiguas van a estar en demanda. Tú vas a llegar a la editorial y le dices, yo quiero Caminos y Encuentro, la primera novela de Rosemary Tapia. Donde un grupo de mujeres lucha contra la dictadura de Noriega. Y tú dices, guapo, quiero leer esa novela. Y la consigues. Hola, buenos días. Mi nombre es Santiago López. Mi pregunta es, ¿planifica las historias al detalle antes de escribirlas? ¿O las deja surgir mientras va escribiendo? Las dos cosas. Yo hago una estructura, no al detalle, pero sí los eventos, la secuencia narrativa. Pasa esto, detienen a Ramiro, detienen a Roxana. Y voy desarrollando. Si me viene un giro, pongo segunda versión, tercera versión. ¿Por qué? Porque a veces terminas y no te gusta. Te gusta más la anterior y ya la dañaste. Esa es la opción para los escritores. Entonces tengan varias versiones. Cuando cogen la final, borran todas las demás, porque por equivocación pueden mandar al editorial o a la imprenta. La que ustedes no, la que no era la última. Entonces, ese es el dato. Excelente. Gracias. Buen día, soy Ivette Vega. Y bueno, al hablar de un libro referente a política y que en él mismo se ve arreglado un ideal de justicia, mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted fielmente en la justicia y en que ésta puede triunfar a causa de la democracia? ¿O considera la anterior relación como un desear utópico? No. Mira, ¿qué nos permite la utopía? Avanzar. Mejorar. Y en ese paso que tú das en una situación que tú piensas que es utópica, llega el momento que la alcanzas. Y alcanzas esa justicia y tú dices, a pesar de todo, se hizo justicia. Aunque la justicia tardía, no es justicia, te queda cierta satisfacción que tú luchaste por un objetivo y lo conseguiste. Y yo soy una muerte de esperanza. Yo creo que todos podemos, a través de la democracia, construir un Estado, un país justo, donde se te presuma inocente hasta que se te compruebe tu culpabilidad. No al revés, porque es el mandato de la Constitución. Te felicito. Excelente pregunta. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Gabriel Ortega. Y mi pregunta sería, ¿cómo ha sido la recepción del libro por parte del público? Excelente. Ya se agotó. Ahora, el que quiera ese libro, puede preguntarle a la productora para ver si le puede conseguir algunos, y después se van a conseguir con demanda. Porque imagínate, 28 libros, títulos que yo tengo. Si yo hago 2.000, tendría 50.000. No hay dónde. Se saca una edición, se termina la edición, y dependiendo el tema político, mucha gente lo rechaza. Pero inclusive a los que rechazan el tema político les ha gustado esta novela. Porque yo pongo la historia de amor, porque yo pongo la esperanza, yo pongo la amistad en la peor de las circunstancias. Entonces es una novela, un universo que se construye. Así es que sí ha tenido excelente aceptación. Listo. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Quijano. Mi pregunta es, ¿qué papel juega la esperanza en su obra? Y cómo quiere inspirar a los lectores a encontrar su propio camino hacia la recuperación. Yo voy a decir que la esperanza es minor en todas las novelas, inclusive en la de Roberto por el buen camino, delincuencia, juvenil y pandillerismo. La esperanza, no podemos caminar bajo el sol sin esperanza. La vida tiene innumerables dificultades. Y la esperanza es la que te sostiene en los peores momentos. Y aunque tu situación sea terrible, si estás en el infierno, camina y sal de él. Siempre puedes salir de una situación de desventura y ver el arco iris de la espera. Excelente. Gracias. Una pregunta filosófica. Hola, buenas. Mi nombre es Dani Rodríguez y mi pregunta es, ¿qué la inspiró a hacer este libro? Bueno, la situación política imperante y aparte de eso venían las elecciones. Y yo quería hacer una novela que llamara la conciencia. Y que a la hora de ejercer el sufragio, tú supieras que esa era tu decisión. Y que tú ibas a escoger el mejor para el país. El mejor candidato. Allí está el detalle. Excelente. Muchas gracias. En el nombre del grupo 703 de la Facultad de Ingeniería de Software, le damos el agradecimiento por esta videoconferencia en donde resolvió nuestras dudas, nuestras preguntas. Agradecemos su tiempo, su libro, su obra, al habernos plasmado ideas diferentes sobre política. Nosotros jóvenes que empezamos a ver sobre política, que muchos de nosotros fue la primera vez que votamos. Agradecemos que nos dé una perspectiva diferente sobre política, sobre la actualidad, sobre realidades sociales, sobre Panamá. Muchas gracias. Excelente. Tú debes ser muy buena lectora porque te expresas muy bien. Así que te felicito. Excelente. Y la pregunta que hiciste fue de las de acá. Así que encantada de estar con ustedes. Voy a editar el video. En la tarde le mando a la profesora el enlace para que los comparta con ustedes. Ok. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.